Bueno, pues para despedir, y dado que antes hemos hablado de un personaje nacido en Bolivia y que perteneció al establishment de la represión en el Estado boliviano de hace unos cuantos años, pues vamos a acabar con un tuit también de otra representante política de Bolivia, de la derecha, que dice cosas como esta. Lázaro, prepárate. Si es tan bueno el comunismo, ¿por qué nadie escapa de Estados Unidos a Cuba, Venezuela o Bolivia? No, pero ¿quién...? Esta mujer se llama Norma Pierola Valdez. Pero soltó eso. Y esta persona tiene un cargo político en la oposición boliviana, en la derecha boliviana. ¿Qué les parece? Porque de estas cosas son las que uno lee en los comentarios que nos ponen en YouTube, en Facebook. Son de este tipo, de este corte. ¿Por qué no te vas a Cuba a vivir? Y si tan bueno es el comunismo, ¿por qué no hay balseros de Estados Unidos a Cuba? Yo no sé. A ver, esto es... Hay que bajar mucho al subsuelo. Sí, sí, sí. Al subsuelo de... Demasiado. Pero bueno, algo, no sé, algo habrá que explicar, digo yo. Pero fíjate, hasta dónde llega la ignorancia y la estulticia de esta gente. Yo no sé esta señora, no tenía noticia esta señora. Bueno, es una más. Una más con un cargo político. Ahí está el detalle. Una más, no, no es una más cualquiera, tiene un cargo político. Yo no sé qué calificativo merece. Bueno, en primer lugar, hablan de comunismo. Fíjate que ellos repiten lo que dice el Departamento de Estado. Insisto en esto. Lo que dice Estados Unidos es lo que repiten toda esta gente. Si Estados Unidos un día, un día, no lo va a hacer, pero un día dice que en Cuba hay democracia y que se respeta a los derechos, ellos ya cambian y le pagan, claro. Siempre que le paguen, ellos dicen que en Cuba hay democracia. La democracia que diseñan ellos, la que les interesa a ellos, clasista, burguesa. Esa que fue derrotada el 1 de enero de 1959 en Cuba. Esta señora, como tantos otros, hablan de comunismo, el comunismo. El comunismo es una idea, es una etapa superior de la sociedad, del ser humano. Es, digamos, lo que vendría después. Eso requiere una construcción, requiere conciencia, requiere muchas cosas. El comunismo no llegó a establecerse en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética. Es una idea, es un objetivo. Si se habla de socialismo, ya hablaríamos entonces con más propiedad de otra cosa. Pero ya hablan de algo que no ha existido nunca. O sea, el comunismo no ha existido, es un ideal, es un objetivo, pero no existe. Lo que sí existe es el imperialismo. O sea, la fase superior del capitalismo es el imperialismo. Eso sí existe. Pero el comunismo no ha existido, entonces esa señora... Pero vamos a sustituir socialismo, o sea, en vez de comunismo vamos a poner socialismo. Ella dice que por qué la gente no emigra de Estados Unidos, país capitalista, a Cuba, país socialista. ¿Por qué? Sí, pero es que está comparando un país que es una potencia económica, militar... La superpotencia. Una superpotencia con un país en vieja desarrollo, yo no voy a decir desde ese mundo, en vieja desarrollo, bloqueado, agredido, precisamente por esa potencia imperialista. Entonces, estás comparando igual... Bueno, ¿qué es otro país? Venezuela y Bolivia. O sea, da la casualidad el caso de Venezuela también sometido a sanciones, a bloqueos por parte de esa potencia imperialista que indudablemente ha afectado la calidad y el nivel de vida del pueblo venezolano. Bueno, y sigue luchando, sigue entero ahí luchando por desarrollar su modelo, no el que le impongan desde Estados Unidos, el modelo propio de desarrollo económico, político y social. Pues bueno, si una superpotencia, el país más rico y el más poderoso y también el más criminal de la historia contemporánea de la humanidad, contra una isla que lucha y defiende un modelo propio también, que no lo han dejado desarrollar. Bueno, pues hablan de socialismo, el socialismo en Cuba no se ha desarrollado como hubiésemos deseado que se desarrollara. No, no, ha sido sometido a agresiones constantes del primer minuto del tiempo de la revolución. Entonces, esta señora hace esa comparativa, bueno, la retrata en su indigencia intelectual y en su sabiedad y en su hipocresía y también en su incultura. ¿Por qué no escapan de Estados Unidos a Haití? ¿Por qué no escapan de Estados Unidos a México? ¿Por qué no escapan de Estados Unidos a El Salvador? Se podría hacer esa pregunta, ¿no? Sí, claro, y que son capitalistas. Efectivamente. Que son capitalistas, porque si es el comunismo, pero el comunismo... Bueno, Haití es capitalista. ¿Por qué no escapan ahí? ¿Honduras? Capitalistas sin bloqueo. Ecuador, México, tú mencionas, cualquiera de las islas del Caribe. Cuando ella gobernaba la derecha en Bolivia y había esos índices de pobreza gigantescos, cinco veces mayores que ahora... El segundo más pobre de América la tiene el Caribe. Cuando los recursos naturales de Bolivia estaban en manos privadas, ¿por qué no se hizo esa pregunta? Ahí está. ¿Por qué no escapan de Estados Unidos a Bolivia ahora, pero también entonces? Cuando Bolivia era netamente capitalista, ahora tampoco vamos a decir que sea un país socialista, pero sí que tiene una orientación hacia... Vamos a decir, hacia el socialismo, o una orientación social, etcétera. ¿Por qué no se hacía esa pregunta? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente, porque no se la puede hacer, porque le retrata y le golpearía su conciencia en sus propias mentiras y en su propia basura intelectual. Como tú dices, indigencia, incultura, no sé... Pero es increíble, José. Creo que llegar al límite de hacer ese tipo de análisis, o sea, refleja que la gente de la derecha tiene que recurrir a este tipo de tonterías. Sí, qué cosa más simple, ¿no? Y que... Tú lo has mencionado, hay que bajar mucho, demasiado para poder dar más respuestas a individuos como este. Porque uno dice, pero ¿de qué está hablando esta señora? Es algo de la mente que no tiene, dice el comunismo. Pero bueno, y el capitalismo, y por qué no escapan a Bangladesh, o por qué no escapan a, no sé, a Mozambique, o a... Y porque hay millones de personas que tratan de acceder a Europa desde África, donde reina el capitalismo, en muchos casos, en su versión más salvaje. Y más pura del capitalismo, bueno, pues porque el capitalismo tiene sus escaparates, tiene sus espacios de privilegio... Y sus medios de comunicación que controlan. Y sus medios de comunicación para vender esta narrativa. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Cuba Información en Papel ha sacado un nuevo número en el que denunciamos fundamentalmente el silencio mediático sobre esta guerra contra Cuba llamada bloqueo de Estados Unidos. Un saludo muy grande, mucha solidaridad, abajo el bloqueo a Cuba, y recordar que pronto, 17 y 18 de mayo, habrá un gran evento europeo de la inmigración cubana patriótica en Madrid. Pues un abrazo cariñoso a todas y todos. Seguimos en combate. Abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Gracias por ver el video.